El cometido de la reunión es una devolución a los socios porque la Cámara fue convocada para una comisión de grandes superficies para la instalación de una inversión acá en la ciudad de la costa. La comisión de grandes superficies está integrada por el Ministerio de Economía y Financias, por la Intendencia de Canelones, por la Liga de Amadas Casas y por alguna asociación de comerciantes presente en la costa. Ahora como estamos nosotros, como Cámara de Comercio, nos convocaron a nosotros. Esto empezó en diciembre, bueno, hicimos un proceso y se hicieron algunos logros, se intercambió con la Intendencia de Canelones y ahora estamos haciendo a esos socios la devolución del proceso y cómo seguiríamos trabajando de aquí en adelante la comisión de grandes superficies que se formó específicamente para este proyecto pero queremos dejarla efectiva para trabajar a futuro. Cosas que nosotros pretendemos es que haya un estudio real del mercado, del mercado en la zona, de la demanda que existe de los hogares, lo que sea demanda insatisfecha o no, y que la inversión que venga ya traiga ese estudio hecho. Entonces ese estudio nos va a decir a nosotros, sí, hay espacio para más comercio o no hay espacio para más comercio. Eso es lo que queremos lograr, que la Intendencia lo incorpore cuando soliciten la viabilidad. En principio logramos una mesa de negociación con la Intendencia de Canelones. Ellos se mostraron muy receptivos a nuestros planteos porque hasta el momento los procesos de adjudicación de estas grandes inversiones se hacían como automáticamente. Cuando nos llegó a nosotros el planteo de esta inversión nos pareció un desafío muy interesante. Hicimos, trabajamos arduamente en ese proyecto, hicimos consultorías de economistas, contadores, de las empresas de retail, de opción consultores, para ver si esas instalaciones afectaban al resto de los comercios que estaban ya instalados en la zona, o sea, los asociados a la Cámara. A través del intercambio con la Intendencia ellos nos manifestaron que la evaluación que hacen es desde el punto de vista territorial. Hasta ahora no está planteado ni desde el punto de vista comercial, social, empresarial. Eso es lo que tenemos planteado para trabajar de aquí en adelante.